Desde la aparición de los faros inteligentes los sistemas de iluminación no han dejado de evolucionar. La tecnología LED los hace más eficientes y aportan mayor seguridad en la conducción, aumentando la visibilidad del conductor y la de los usuarios de la vía. Como en todas las tecnologías pueden aparecer inconvenientes inesperados, como es el cambio del color de la luz día. La luz día de los faros LED se compone de accesorios que los hacen más eficientes. Es el caso del LED emisor de luz que normalmente es luz fría blanca, aunque en raras ocasiones pueda ser luz cálida, más amarilla y tenue. Un conductor óptico de plástico con una serie de estriados se encarga de retener y ampliar la luz. El conductor de luces de plástico polimetraquilato de metilo o policarbonato transparente. Se emplea para conducir y retener la luz día y la intermitencia. Dependiendo del diseño, el LED emisor normalmente es bicolor blanco, y naranja. Con el paso del tiempo, la luz día blanca puede convertirse en amarilla verdosa, debido al deterioro del plástico conductor por envejecimiento y efectos de los rayos ultravioleta. Es un problema de difícil solución, de hecho, solo puede solventarse en faros para los que se suministran recambios y que facilitan su desmontaje. Solo así puede afrontarse la sustitución del elemento deteriorado por un nuevo.